Mi nombre es Jessica Yolanda Bailarín Bailarín, yo soy de la comunidad indígena Polines, pertenezco al municipio de Chigurodeo, Antioquia. Fue mi voluntaria porque me gustó el programa que me avisaron, entonces yo le dije que sí, que yo iba a aceptar con mi voluntaria y pues sentí contenta cuando me avisaron. ¿Por qué me quiso venir? Pues porque para aprender más, para aprender nuevas experiencias, porque yo soy joven, pero aprender cosas de mi juventud fue una buena experiencia para mí y para mi futuro. La persona que me inspiró fue mi mamá, pues yo vivo con ella y ella me dijo que fuera y a competir, pues aprender nuevas experiencias y pues por eso vine, como ella me animó mucho. Si yo llego a ganar esta competencia, pues ayudaría en mi estudio a pues seguir adelante. Yo como delegada siento bien porque gracias a Dios no pasamos cosas tan difíciles hasta el momento y voy bien con mis compañeros, conociendo a nuevas compañeras, a los nuevos compañeros también. Equipo Aire, bienvenidos al legado. Aire, bienvenidos al legado.